Hola, muy buenos días, gracias Norma. Bien, les cuento, estamos nuevamente con un proyecto navideño, en este caso un pesebre en una silueta calada sobre MDF. Vamos a trabajar con lacas vitrales de terna, también con pasta relieve, y vamos a generar algo de textura. Primero y principal, lo que hice fue darle dos manos de base para artesanos blanca, voy a fondear, toques toda la silueta, luego para ir ganando tiempo lo que hago es con adhesivo multipropósito y una esponjita voy a poncear toda la estrella. Como ya trabajamos en otras ocasiones, dejo secar, dejo que tome el punto mordiente, el adhesivo, que es un adhesivo de doble contacto, y voy a sentar el foil, el foil laminador, voy a trabajarlo, en color oro, voy a aplicar el lado opaco, siempre sobre la superficie, me voy a ayudar con esta servilletita para descargar bien todo el efecto metalizado que quiero generar, para luego pasar a trabajar con las lacas, me tiene que quedar de esta manera, lo que hago es con lacas, con amarillo dorado, con dimensional cristal, también de eterna, voy a ir generando lo que es la textura, voy a trabajarlo de manera libre, y por goteo voy a ir desparramando la laca. Estoy trabajando con un amarillo dorado, de las lacas vitrales de eterna, tenemos 21 colores para poder optar para elegir. Bueno, voy desparramando, me ayuda bastante el fondo con el foil, me va dando el efecto del brillo, de la luz, en la estrella. Todo este paso lo voy trabajando de esta manera, no voy a usar pincel, me ayudo con estos palitos de helado, palitos de brochet, pueden ser también con el cabito del pincel. Bien. Cubro toda la superficie, y en este momento le voy a agregar un detalle, que es una gema de vidrio, con el mismo dimensional cristal, mientras vaya secando, ahí va a quedar bien adherida. De la misma manera voy a trabajar el rayo, generando textura con el dimensional cristal, y voy a trabajar con colores desde la base, con oscuros, y me voy a ir al claro. Que el que estaba usando era amarillo dorado, y puedo ir generando la base con oscuro, con marrones, con sienas. No me quiero detener en este paso, porque de la misma manera es como trabajamos la estrella. Ahora voy a pasar a contarles lo que es el nacimiento en sí. Lo que hice fue trabajar con las pastas de relieves, voy a trabajar con oro ducado y plomo. En la paleta de colores tenemos seis pastas relieves de eterna, voy a probar, siempre pruebo un poquito al costado, para sacar el aire que hubiera. Acá yo ya lo tengo un poquito avanzado, pero les voy a mostrar cómo lo voy a aplicar. En este momento estoy usando la pasta relieves de eterna color plomo. Bueno, esto que ya lo tengo avanzado también, y que es de una manera sencilla como lo aplicamos, lo voy a dejar ahí, completo todo lo que es plomo. Les recuerdo que usé oro ducado en lo que son las aureolas. Bien, cuando este paso secó, ¿qué hago? Con acrílicos decorativos premium, también de eterna, voy a trabajarlos de manera acuarelada. No necesito ninguna técnica muy elaborada para ayudarme a hacer la base. Entonces, ¿qué hago? Empiezo ya a trabajar con las lacas. En este caso estoy usando un turquesa. Voy a ir aplicando el color puro del lado donde yo quiero generar sombras, ¿sí? O sea, voy a ir esfumando con la misma laca. Y me voy a ayudar para aclarar el color, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Voy desparramando. Y me voy a ayudar con la laca incolora. Las lacas no tienen blanco, no tienen un color blanco en la paleta. Entonces, yo me ayudo con la laca incolora. Entonces, de esta manera voy a ir generando luces. Entonces, el palito me ayuda a ir esfumando, ¿sí? El color. De la misma manera voy a trabajar todos los mantos. En el caso del manto de José, usé un color púrpura. En el manto de Jesús, usé verde manzana y verde oliva. También lo fui rebajando de la misma manera, ¿sí? Y con el incoloro. Lo que quiero mostrar es el detalle del costado, donde voy a trabajar con efectos de purpurina. Y me voy a ayudar primero con amarillo limón. En los bordes voy a aplicar verde manzana y verde oliva. Les muestro este sector. Paso al verde manzana. Voy a pasar al verde oliva. Y ahí voy a aplicar... ...arriba la purpurina. Con el palito me voy ayudando a que se vayan esfumando los colores. Y ahora directamente con la purpurina... ...es muy volátil, ¿sí? Entonces la voy a alargar y sola va a ir corriendo para generar efectos. También puedo agregar, si quiero generar más textura, voy agregando dimensional cristal. Va a ir corriendo sola y ahí también ayuda a ir generando esa textura y entreverarse. Me ayudo también, si quiero, ¿sí? Con el palito que tengo en este momento, que me ayuda a trabajar acá. Bien. Y así es como vamos a trabajar, ¿sí? Los costados. Y después, por último, lo que hice fue... ...la parte de atrás, que se puede apreciar en el terminado. Le di una base negra y una pátina con purpurina dorada. Bueno, espero que les haya gustado el trabajo. Que lo disfruten en familia, en estas fiestas. Y bueno, muy agradecida por estar nuevamente en Bienvenidas. Muchas gracias, Norma.